Seco Asculano, era un astrólogo del Tuque de Calabria que afirmaba que se formaban en el cielo unos espíritus malignos, a quienes se obligaba mediante las constelaciones a hacer cosas maravillosas. Aseguraba que los astros imponían una necesidad absoluta a los cuerpos y a las almas de la tierra, de suerte que Jesucristo fue pobre y padeció una muerte ignominiosa, porque nació bajo una constelación que causaba necesariamente este efecto, por el contrario, que el Antecristo será rico y poderoso, porque nacerá bajo una constelación contraria. Seco Asculano fue quemado en el año 1327. Celícolas, adoradores del cielo o de los astros, perejes que fueron condenados hacia el año 408 por escritos particulares del emperador Omorio y puestos en el número de los paganos. Como en el Código Teodosiano están colocados bajo el mismo título que los judíos, se cree que por celícolas se quiso significar unos apostatas que habían renegado del cristianismo para volver al judaísmo, pero que no querían ser considerados como judíos, porque les parecía odioso este nombre. No estaban sujetos al sumo sacerdote ni al Sanedrín, pero tenían unos superiores llamados mayores o ancianos. Se ignora cuáles eran precisamente sus errores. Es constante que los paganos llamaron también celícolas a los judíos. Rubén Al dice de ello. Censo en orígenes les echa en cara que adoraban a los ángeles. El autor de la predicación de San Pedro citado por Orígenes y por Clemente de Alejandría hace el mismo cargo a los judíos. Estos autores entendieron. Es verdad que los judíos tributaron más de una vez un culto supersticioso a los astros o al ejército de los cielos. Los profetas se lo rependían con la astrología si se entiende que ésta suprime la libertad humana y que comporta un caos inexorable para nuestros actos. Muchos de nuestros contemporáneos convierten la astrología en una especie de religión o sucedáneo de la religión. Una forma de idolatría que, sin duda, también es condenable desde la perspectiva del cristianismo. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra? Dios aborrece la astrología y apierte seriamente en su palabra que no se confíe ni en los astrólogos ni en la astrología. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y sólo es vendida a su culto. El apóstol Padme enseñó que el colmo del pecado era adorar a la creación en lugar del Creador. Trom 1, 25-26 No sea que alces tus ojos al cielo, y bien del sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te intienes a ellos y les sirvas. Deuteronomio 4, 19 No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Jeremías 10, 2 Te has tatigado en tus muchos consejos. Preséntense ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No quedará brasa para calentarse ni humbre la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Isaías 47, 13-15